Al parecer, si no eres una princesa o un héroe poderoso, quedas algo olvidado por Disney, o te confunden con una princesa, o formas parte de la marca de princesas Disney, bueno, como sea. A continuación, te presento a las 10 mejores heroínas de Disney. Aquí van las reglas, deben ser mujeres que de verdad merecen estar entre los grandes héroes de Disney, ya saben, por sus hazañas, y no drogadictas que solo siguen un conejo con exceso de cafeína, o no, 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 nada de eso. También tienen que saber que aquí no va a haber princesas, quizá algunas las confundan por la marca, pero en sí no son princesas, así que no me discutan, su amo Lord y Señor se los está diciendo. También, esta es mi opinión, y tú eres libre de decirme tus favoritas, no cual me faltó porque su amo Lord y Señor jamás le falta nada, y sin más que decir, más que spoiler alert, comencemos. Número 10 Bianca, no Blanca, Bianca, de Bernardo y Bianca, la ratoncita valiente y algo despistada de la dupla épica de los rescatadores, inicia este conteo. ¿Y cómo no estaría si a través de sus películas, Bianca ha demostrado más de una vez que no solo tiene el valor para enfrentar cosas y situaciones que superan su tamaño y comprensión, sino también por ser el tacto y palabras que algunas veces le hacen falta a su compañero, Bernardo? Vamos, ¿cómo no ponerla si esta ratoncita fue una de las pioneras para hacer películas con heroínas independientes, así como detergentes? No, espera. Así como capaces de hacer que estés al pendiente de cada segundo de su película, Bianca. Número 10 ¿En serio, por qué le ponen Blanca? Número 9 Megara Uno de los personajes más parecidos a las mujeres de la vida real, y no lo digo por venderle su alma a un dios oscuro, no, sino porque a pesar de estar en peligro, se niega a aceptar que necesita ayuda, así como se niega a hablar de su amor. Eh, bueno, ya hablando en serio. Quizá Megara no hizo mucho en su película fuera de ser aplastada por un pilar y ser usada por Hades, pero lo que hizo fue el acto más importante de toda la película. Y fue lo que dije en broma, sorprendentemente, pues al sacrificar su vida por la de Hércules, mostró un amor sincero y puro, que era capaz de quitar su trato con un dios solo por amor, acto que haría que el fortachón quisiera por su propia cuenta sacar a Megara del pozo de las almas para salvarla. Phil sí, le dio músculos, velocidad y entrenamiento a Hércules, lo admito, y sus padres sí, los valores de un humano de buen corazón, pero Megara le dio a un semidios, un amor puro por el cual él sería capaz de dar la vida para salvar sin dudar. En pocas palabras, ella le dio razones para merecer estar en el Olimpo. A veces no se necesita ser una heroína que cargue un escudo y luche contra legiones de guerreros para triunfar, a veces solo se necesita hacer locuras por amor. Megara Número 9 Número 8 Ohana Lilo de Lilo y Stitch, no Stitch, Stitch. Ay Daniel, acabas de poner a Megara, esta rara alimenta peces que hizo. Qué bien que lo mencionas, persona que siempre se queja de la lógica de las películas para niños. Lilo es una heroína por su cuenta y no solo por enfrentar a Jumba con una escoba, no, sino por una palabra muy importante que ella representa. Ohana No, perseverancia. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dejado de hablar a personas pensando que jamás van a cambiar? Lilo tuvo que soportar la furia, ganas de destruir y travesuras de Stitch, siempre dispuesta a cambiar su nivel de maldad y siempre protegiéndolo, aun cuando ella misma sabía que él estaba muy fuera de control. A tal punto que lentamente fue cambiando a Stitch para bien. Sí, Stitch tuvo escenas de acción y poderes increíbles, pero Lilo pega más cerca de casa por ser esa persona que muchas veces se necesita en este mundo. Y no tienes excusa, esta pequeña niña perdió a sus padres, estuvo a punto de perder a su hermana a servicios familiares, tuvo encuentros paranormales traumatizantes, sin decir que fue secuestrada, no olvidemos la parte donde ella fue rechazada socialmente por su grupo de hawaiano y aun así recibió a Stitch feliz, aun cuando este la abandonó. Como saben, al final, Stitch, o el experimento 626, salvó el día así, pero quien salvó su corazón y le dio una familia, fue la dueña de ese perro tan feo y tierno y maldita sea, eres tan tierno Stitch. Lilo, de Lilo y Stitch. Número 8 Número 7 El Empar, o Elastigirl, de Los Increíbles, la mujer elástica y posible demanda de Fox de no ser porque Marvel es de Disney, entra a esta posición. Una antigua heroína de la época dorada de los superhéroes, capaz de estirar su voluntad propia, que se casó con el Señor Increíble. Una mujer ágil, inteligente, sexy y ya en el tiempo presente, una madre cariñosa, estricta y que se preocupa por su familia con superpoderes. Una mujer que ante la amenaza de un amante, y de unos periódicazos de la comadre, fue en busca de su esposo, sin saber que ella volvería a usar su traje de Elastigirl. Ey, esta mujer se metió a un complejo militar para salvar, bueno, para regañar a su esposo. El Empar, a pesar de ser una madre que parió tres hijos, sigue estando en forma como para poder enfrentar grandes robots voladores. Para sobrevivir a una pelea contra el Omnidroide, habla ya de lo experimentada que es esta superhéroe. El Empar. Número 7 Número 6 Pocahontas de Pocahontas La hija del jefe indio, que será jefa india, y que para nada es princesa Disney, a menos que contemos la marca, entra aquí. Pocahontas Una mujer que nació en el bosque, y aprendió a sobrevivir de este, que así como las personas de su tribu, sabe cazar, nadar, y comprende el balance delicado que hay entre la naturaleza y el hombre. Una mujer que cambió el mundo de John Smith, y que para nada tiene una secuela. ¡Anderil, a mí me gustó! ¿Alguien más? Bien, ¿dónde me quedé? Ah sí, Pocahontas no tiene secuela. Así que en la primer película, Pocahontas le enseña a John Smith todas las cosas que ella aprendió de su tribu, así como a que no debe creerse dueño de todo, y que le deje de disparar a sus amigos animales. Está aquí por la forma en como le hizo a su pueblo abrir sus ojos, por salvar a John de una ejecución pública, y de atrasar un poco la inevitable guerra por el territorio americano. Una mujer sin miedo, y que incluso es capaz de retar las decisiones de su padre, fundamentando sus acciones. Pocahontas no será una princesa Disney, fuera de que así lo diga la marca, pero, en su película, hizo más que quedarse dormida 45 minutos. ¡Te estoy hablando a ti, Aurora! Pocahontas, número 6 Número 5 La Sargento Calhoun, de Ralph el Demoledor Heroes Duty Un juego que no tiene nada de Call of Duty, y tiene más de Halo, Metroid, Space Invaders y Destiny combinados, contiene a uno de los personajes femeninos más rudos de Disney. La Sargento Calhoun, una mujer cazada, no solo por monstruos alienígenas, sino también por su pasado, donde vio con sus propios ojos a su futuro marido, ser devorado y asimilado. Por una de esas mutaciones frente a sus ojos. Número 4 Esmeralda, del jorobado de Notre Dame Comenzamos con las heroínas que han alzado la barra y cimentado lo que una heroína de verdad es. Y comenzamos con la gitana Esmeralda de Notre Dame, una gitana que fue pieza clave en la liberación de París, así como en darle seguridad a Quasimodo. Una mujer que sabe usar la ciudad y sus trucos gitanos para burlar a los guardias, así como vaya que sí sabe bailar o tiene puntería. Es una mujer que vela por el bien de los ciudadanos y que solo quiere paz para ellos. Fue tan requerida en la historia que sin ella, viendo los actos de Febo y ayudando a escapar del festival de tontos a Quasimodo, estos dos hubieran sido asesinados en la corte de los milagros. Y es que dentro de una de las películas más brutales, oscuras, con uno de los villanos más viles que Disney pudo maquilar, no podía faltar una mujer hermosa, independiente y decidida que fuera la primera en plantarle la cara a Frollo. Y que también le diera más emoción a esta de por sí historia legendaria, Esmeralda. Número 4 Número 3 Judy Hopps, de Zootopia En un mundo donde los furries buscaban mascotas Disney que sexuali... No, espera, yo he equivocado. En un mundo donde todos dudaban de su tamaño, ella les demostró que su agilidad y ganas de justicia, la policía Judy Hopps, es nueva para el universo Disney. Pero por su cuenta, ya ha logrado hacer más que muchos personajes femeninos en conjunto. Y cómo no hacerlo si en una película infantil con tintes adultos, donde tratan de temas delicados con simpleza, tienes suficiente material para convertirte en una heroína como ninguna. Corrupción, racismo, drogas, mentiras, depredadores fuera de control. Esta conejita logró salir delante de cada situación y de hacer de su ciudad un lugar mejor. ¿O debería de decir una Zootopia? Eh, eh. Bueno ya, no importa tu tamaño. No importa cuántos duden de ti o qué tan difíciles sean las pruebas. Si crees en ti mismo, te esfuerzas lo suficiente y ves más allá que los demás, lo conseguirás. Claro, no está de más tener una buena compañía a tu lado. Y por favor, no busques Judy Hopps en Google. Créeme, no es buena idea. Judy Hopps, número 3 Número 2 Moana, de Moana. Pa, 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 paren, paren la música. Moana sí es parte de la marca de princesas Disney, pero cuando crees que igual será jefa de su tribu, sus papás no eran reyes, eran jefes. Ya, ya, basta. Es como el dilema, ¿por qué pones películas de Pixar si son de Pixar? Pixar es de Disney, ¿verdad? Bien, caprichi, ya, comencemos. De Motunú para el mundo. Una chica que vino de la isla con un extraño gusto por el coco y miedo al mar abierto, Moana. Como dije, a pesar de ser parte de la marca de princesas Disney, cuando crezca será jefa de su clan, así que puedo ponerla aquí y la pondré, aunque estoy más que seguro que habrá personas que se quejen. La protagonista de su película, que a pesar de tener un compañero animal de mascota, que canta para decirnos que va a ser y que tiene amigos animales, no es una princesa, pero sí es una hija y futura jefa, que se preocupa por su pueblo, con ganas de explorar el vasto mar y de cumplir su misión, de regresar el corazón de Tefiti, junto con Maui, el semidios. Poderosa, capaz de hacer que el océano le ayude, y que a pesar de todas sus dudas y miedos, decide seguir adelante, dispuesta a lograr lo que se propone. ¡Porque soy Batman! No, esperen. ¡Porque yo soy Moana! Perdón. Siempre dispuesta a aprender, y siempre con su familia en mente, Moana es de esas heroínas que alzó la barra para la nueva generación de heroínas de lo que una protagonista debe ser. Moana. Número 2 Número 1 Seré más raudo que un río, bravo. Mulan, la primer guerrera que Disney nos trajo. Aquella que cimentó lo que una buena heroína debe ser, y es que, mientras Pocahontas metía su cuerpo para evitar guerras, había una chica que en la antigua China, cuando su padre se enfermó de gripa, decidió enlistarse en el ejército en su nombre, para no solo salvar a su familia, sino a China de la invasión de los Hunos. ¿Para qué meter el cuerpo si puedes disparar un cohete gigante creando una avalancha que asesina el 90% de tus enemigos? Mulan, tampoco es princesa. A mí Daniela, el emperador la hizo princesa. ¿Has visto bien la película? Él le ofreció el trabajo del bigotón quejumbroso ese. Literal, el tipo machista le ofreció un trabajo de secretaria a lo que ella desistió. Y, seamos sinceros, ¿qué emperador en su sano juicio convertiría en princesa a su mejor soldado? Ninguno. Bueno, ya con eso fuera, Mulan aprendió a ser un soldado bueno, a ser cual veloz torrente, a no tener no solo la fuerza y destreza, sino también el ingenio. Y también, pudo darle honor a su familia en base del arte de guerra. Y todo esto, en una historia que no le quitó feminidad o delicadeza. Pues en el fondo, Mulan seguía siendo la misma niña que se desmaquillaba cinco capas de Donitas Bimbo en segundos. Siendo sinceros, es desde las heroínas que ha causado una de las películas con más muertes dentro de todo Disney. Ni la barracuda de Nemo, Úrsula, Síndrome y la morsa de Alicia comiendo almejitas, tienen tanta brutalidad en sus muertes como esta mujer con un cohete y un poco de nieve. ¡Wow! Mulan. Número 1. Y bueno, eso ha sido todo. Déjame tú en los comentarios, ¿cuál es tu heroína Disney favorita? Esta es la parte donde ya te quedas porque eres genial. Y no estás para nada viendo qué otro video ver, ¿verdad? Porque tú, recuerda, eres legendario. Soy Daniel Chávez y hasta la próxima. Bye, bye.